Hola, soy Diego Fernando Rojas Parra, director ejecutivo de la Corporación Cultural Danza, Arte y Tradición Danzal de Villavicencio MET. En ocasión de celebrar los 30 años, en coproducción con el Centro Nacional de Artes y el Teatro Colón de la Ciudad de Bogotá, el próximo 4 y 5 de mayo, a partir de las 7 de la noche, presentaremos la obra Villavicencio, Mágica y Majestuosamente Llanera. Un recorrido por las diferentes tonalidades y formas de la canta, la música y la danza llanera. Serán 12 músicos, 6 cantantes y 35 parejas de baile, quienes les darán una muestra grande de la portal de la canta colombiana, Villavicencio.